hola chicos de nuevo estamos hoy con raquel que va a hacer su simulacro se examina el viernes verdad estamos a miércoles con lo cual nos queda un día mañana por si tenemos que repasar algo vale bueno raquel en conducción autónoma sabrías llevarnos a la autovía de córdoba pues cuando tú quieras un poco más un poco más un poco más un poco más Y ya está. 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 Y ya está.